Hola a todos, en este vídeo vamos a abordar la primera parte del comentario de un plano urbano. Un plano urbano es la representación a escala de la superficie de la ciudad, en la que se muestra la distribución de la edificación, viales, plazas y todo lo que configura el espacio público y privado de la misma. En definitiva, un plan urbano es la plasmación material de la dinámica demográfica, social y económica de una población a lo largo del tiempo, por lo que resulta una herramienta de gran utilidad en el estudio de la geografía y la historia. El estudio de un plan urbano es como realizar un viaje en el tiempo, ya que nos ofrece información sobre el proceso de urbanización de una ciudad, en definitiva, sobre su evolución. Así, si observamos un plano de Madrid de mediados del siglo XIX y otro del siglo XXI, podemos ver a simple vista la evolución que ha seguido la ciudad. Para llevar a cabo el comentario de un plano urbano, podemos seguir un guión como el que se muestra a continuación. En primer lugar, iniciamos el comentario indicando que vamos a realizar el comentario de un plano urbano y, si es posible, identificaremos qué ciudad es y realizaremos una breve reseña histórica de la misma, indicando el papel que ha desempeñado a lo largo de la historia. A continuación, pasamos a justificar el emplazamiento y la ubicación de la ciudad, factores fundamentales que inciden en la morfología urbana. Por lo que se refiere al emplazamiento, es el espacio concreto en el que se asienta la ciudad. Está profundamente ligado a su función original, como es la función defensiva, comercial, militar, etc. Entre los emplazamientos más habituales destacan los que están junto a un río, bien por el abastecimiento de agua o por función defensiva, de forma que el curso de agua actúa como un foso natural, como ocurre en Toledo, tal como podemos ver en la imagen. También es común encontrar las ciudades en lugares elevados, por cuestiones defensivas o estratégicas, o cerca de un puerto, por los mismos motivos a los que se añaden también otros comerciales, como es el caso de Cartagena, cuya historia no podría entenderse sin hablar de su extraordinario emplazamiento. No podemos olvidar tampoco la ubicación cerca de los recursos naturales, como son los recursos agrarios o los mineros, algo determinante en el caso de Cartagena, por su cercanía a la sierra minera. Por lo que respecta a la situación, ésta hace referencia a un contexto más amplio, ya que aquí debemos comentar la posición de la ciudad respecto a su entorno inmediato o más lejano, su capacidad de vertebrar el territorio a partir de distintas funciones. Así, por ejemplo, Valencia es una ciudad portuaria situada en el corredor del Mediterráneo, al que vertebra capital de la Comunidad Valenciana y centro de un área metropolitana de más de un millón y medio de habitantes. Su función es comercial, industrial y turística. En el caso de Madrid, se trataría de la capital de España y su influencia se extiende a todo el territorio español, siendo su principal característica, la centralidad. Es una ciudad con múltiples funciones, entre las que destacan las administrativas, al encontrarse en la misma la sede de los ministerios, embajadas y otros organismos. No podemos olvidar tampoco su importancia como encrucijada de comunicaciones y sede de industrias y comercios. Y hasta aquí la introducción al comentario de un plan urbano. En el siguiente vídeo veremos cómo realizar la identificación y el análisis de los elementos que componen la morfología urbana.